La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué es lo que se ha hecho? por lo que hay que decirle que hay que decirle que hay que decirle que es que based upon a condition you format something that is called conditional formatting on a particular condition y de el 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 Yo quiero poner un conditio, como un conditio de forma, en el Home tab de nuestro conditio se lo llamamos. Ya ve la opción de Highlight cell rules. En Highlight cell rules en la opción de Greater than. Greater than es decir que si puedes hacer algo que sea como 10-90 y así es como las leyes y del tigmas el número tiene que hacer por qué leyes bien que hay como es como las leyes con larga respect se tenemos otro opción es yellow film podemos elegir qué quieres y si quieres que sea que es custom format entonces queremos que tienen un custom format. Si lo que vamos a hacer un custom format, les clases. Gracias, nosotros podemos liberar a pesar del custom format. ¿Qué podemos elegir en la importancia? ¿Qué podemos elegir? ¿Quién lo elegir? ¿Qué podemos elegir en la importancia? ¿Qué podemos elegir? ¿Comprendía en el color? ¿Quién lo elegante? Entonces, me dijiste que es la yellow. Entonces, la opción de la sales. Entonces, la aquí es la yellow. Así que ya, ok. Entonces, el número de 50 es el valor que tenemos en la condición de formato, es el color de formato. Si, antes de hacer algo nuevo de aplicación, tienes que hacer un nuevo de clear. ¿Dónde vemos? ¿Dónde vemos? Aquí hay Manage Rules. Mi seleccionado es aquí. P fin quiere ver este lugar, con modo bajo el mandatio de obviamente esto se puede pocketbre 눌러los aquí, o si necesito esto con el mandatio vale. Hay que manvida cuando le puse el mandatio de prisa, con 2 2 y 2 estoy en la base de 56. Aquí hay la idea. Conditional formatting es como los rules tipo de la base. Algún y los valores se puede cambiar entonces tendrá tu trabajo a�tri. Interesante yo hago 56 esto es un CARE de la página de la página de la página web. Y que hay algún día que hemos hecho aquí en el día ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ... ... больш � Meredith municipal ... ... ... ... Then Duplicate Values. Si hay un valor duplicado, entonces se color. Ahora, si se duplicates, except this. Duplicate Values, y aquí hay Unique Values. Dónavamos a elegir. Next, estamos en top and bottom rules. top 10 items top 10 items means aupka woh poore numbers ka total kar dega so iso mexico 10 wale honge unko highlight kar dega top 10 ka matlab 10 ni nahi aup 20 50 jitna choose karna chahe kar saktay wohh utna hoja top 10 percent top 10 items top 10 values but 10 percent overall sales jitni bhi hogi us mein se maximum 10 percent joh share cover kar rhe honge wohh highlight ho jayenge ya 50 percent ya jitna bhi aup percentage dhena chahe iso iso bottom 10 items items may low wale items a jayenge top ki jaga bottom wale items bottom 10 percent means subsez choti value johangi 10 percent cover karingi wohh highlight ho jayenge above average above the average and below average for below average ok data bar data bar kya hote jyse aupna column chart dhkhaya usi tada sari data bars kuch effects clear dhkhati auppe aupki value ghar apki value jyadah hai tto jyayadah jyayadah mein dhkhayega Esto es lo que es muy importante para ver los valores de los valores que han interesado. Cuando se descanrojaran los millones de estos tonos, los los otros conocidos sobre el color de las que quieren lugar. Para cuál el color está el color de la escala , otro color de la escala , la escala de la escala de la escala, son sus grados están como la en la escala, los otros valores de la escala de la escala, Aquí quiero ver GETTEL. Si quieres ver el color. Se crea el valor. Como se lleva el valor de color como si quieres ver el valor. Ahora si llegamos a llegar a llegar a llegar a llegar a la fondo. Así que con el valor de color. Es principalmente el valor del color. Next, Icon Set. Icon Set, in which you choose the Icon Set, you will create the categories of values. Just like this, this is the maximum values for the right sign. Average values for the middle values for the exclamation. And the lowest values are shown to be 21. If you want to set criteria on which sign should be shown, then you can set it. Here you can set 5 Icon. You can define 5 categories. Here you can set a new rule. If you want to set a new rule, then you can set a new rule. You can set a clear rule from entirety. You can set a new rule. If you want to set a new rule, then you can set a new rule. If you want to set a new rule, then you can set a new rule. If you want to set a new rule, then you can set a new rule. If you want to set a new rule, then you can set a new rule. Suppose, you can set a new rule. If you want to set a new rule, then you can set a new rule. Then you can set a new rule. Then you can set a new rule. If you want to set a new rule, then you can set a new rule to set a new rule. Here you can set a new rule. Ifوج êtes à a new, alors n'a point de하세요. 50 a 70 a 20 a.w. Entonces, el cargo de 20 a.w., A.W. a.W., y a.W. a 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 ya aicon order reverse ya pir ya bhi ya aicon show icons only agar ap khali icon dixana chasen value ya hao se que hayo jai ducera icon style kongsa icon ya hao se choose karna chasen ap kar sakten aero wala tea unki alag-alag condition chasen 5 ratings ka yye kese satsen achieve kar sakten aapne hesapte percentage or value next format only self that contains why between wala cell value ke base pere specific text ke base pere date occurring blanks joh blanks from unko kar dhe format format ap ya hao se choose kar sakten kya rahe ga no blanks joh blank nahi unko kar dhe errors of no errors errors of no errors koi error aati hai jyese has a net type kya calculation koi error then top or bottom top bottom yaha se choose kar sakten yaha se aap percentage chasen ya item chasen ducern ways saare option fere above and below average wale unique and duplicate wale and ause important use formula to determine which cell to format y aquí hay un opción que hay que hay que darles ahora hay un opción que hay que no hay aquí aquí se ponemos una simple formula ponemos y si vemos si estas 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 ¿Puedo decir que el total sale es 400? Entonces la hollete, por el propio rato, y cada uno. ¿Qué hacería de hacer? Mira, el fórmula en el formato, se puede trabajar con el formato y el resultado de al resultado de al resultado y el resultado de al resultado de. Entonces, se puede trabajar con el resultado de al resultado y el resultado de de al resultado. ¿Por qué te hacen el formato? que 400 se above es que lo que hacemos una función general de sum y sum y me dice que es 307 ahora me dice que que es greater than es 400 me dice que es greater than y me dice y 400 ahora lo que me ha hecho por el valor del valor si las inversiones, luego lo que me ha hecho por lo que me ha hecho por lo que me ha hecho por lo que mi Ahora vamos a $, Me voy a fix this column, para que me voy a $ $, si me voy a $ $, entonces no debe de $ $, entonces si me voy a $ total, entonces la $ $. Tienes la formula que se selecciona el resultado de Fierce de la de Fierce. Esta es la Fierce de Fierce de Fierce de la Fierce de Fierce de la 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 Fiercer. ahora ve que yo me he pedido de la formula que es necesario que ese rol se debe de revelar si el parámetro se puede cambiar de la forma 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 cuando la formulario se puede volver a la formulario, y formato. ¿Qué me ha puesto en la formulario? Me ha puesto en la formulario. Ok. Ok. Aquí está quedado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque hay formato, entonces formato de formato de formato. Me he puesto en la formato de formato de formato. Ahora, en la formato de formato de formato, donde hay la formulario, donde hay la formulario. ¿Cierto? Aquí está mi formato, donde hay que ver, donde hay que ver. Porque hay otras formato. Entonces, me voy a hacer en general formato. Entonces, si la formato de formato, ya que 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 la formato de formato, por ejemplo supongo que me enter a mobile number aquí ahora yo quiero que si el nombre es correcto entonces les colores si lo haré antes que me identifica la lengua tiene un tren que hay 10 Recenter que hayan este es un resultado eso mi resultado se trata ¿Vale? ¿Dúcera cosa que hayan que hay que ¿Es un número? tienen que ponerlo en el texto porque ningún sex puede ser la dure double y esta la dure entonces el resultado entre true entonces el length es igual a 10 porque el pleso me adora entonces ¿qué tal de hierarchy? si el que hacer es igual a si esto no a equal 10 porque el resultado de true y 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 Si hay un error, hay un error. Para ver si hay un error de una formula. Si hay un error en la formula, entonces lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Ahora voy a ver el true y false. ¿Qué hay que hacer? Esta formula me ha copiado. Esta en la columna, la columna, la columna, la columna, la columna, ahora voy a hacer un error, la columna, entonces la columna en la columna, los 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 los. Si hay un error de una columna, se puede hacer un error de una columna. ¿Vale? Entonces, la columna, la columna, la columna, la columna, la columna. Entonces, la columna. La columna. la columna. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Puedo hacer un video? Sí, el link se ha llegado. Sí, sí, lo ha llegado. Entonces, practicamos. Porque si me traigo a la siguiente, luego de hacer un proyecto de un proyecto, yo también te voy a mostrarles a mi proyecto.